Yo empecé con la sub-12 y recuerdo que siempre que llegaba las semanas para ir a las concentraciones siempre teníamos ganas de ir y de que llegaran los campeonatos porque nos lo pasábamos muy bien. Cuando ganamos el europeo, que estaba todo el mundo celebrando en el campo, la victoria y eso, cuando acabó todo, mis padres me preguntaban por qué no salía por la tele con las compañeras celebrando y tal y yo les dije que me tocó hacer la prueba del doping y no pude celebrarlo con ellas. Tener un mundial no significa relajarse, sino que es el principio de un camino bastante largo y bonito. Una vez acabas de jugar el partido y el árbitro pita el final del partido y estás ahí con la euforia, no te crees nada y dices, ostras, de verdad que he ganado un mundial. Tienes que trabajar mucho y esforzarte para poder, sobre todo, primero estar en la lista de las seleccionadas para poder jugar y luego ya jugarlo. Lo que más recuerdo y lo que más me llevo es la confianza que se genera entre compañeras, lo bien que estás, la convivencia. Lo más complicado es poder mantenerse siempre a un nivel adecuado. La principal clave sería el trabajo, que cada día tienes que trabajar más y más para poder llegar a conseguir los objetivos que te propones.